Te dije, toma el video y tomaste el voto. ¿Ahí no? Pues corre, Nachín, por favor. Y te estés sentito. Dices. ¿Para qué me haces llorar que no ves que por ti yo muero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que por ti yo muero? Yo nunca, nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había llorado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burras de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de ti. Y sé cuánto no es que hoy me emborraché. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nunca, 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 nunca había llorado y menos de dolor. Y nunca, 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 nunca había tomado salud y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y menos por un amor? ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. No me voy a emborrachar a no saber de ti. Que sepan que aún tomé y que hoy me emborraché por ti. No me voy a emborrachar a no saber de ti. Así nos ponen ahí Televisa, San Ángel. Salud.